Y es que el color canela siempre lo... ¡Me he hecho trampas! ¡Me acabas de estafar! ¡No! ¡No te he estafado! ¡Me he estafado! ¡A ver! ¡Hola, chicos! ¿Cómo van? Yo soy Luli y aquí estamos en Adobe con Juana. ¡Oli, Oli! ¡Oli! ¡Oli! ¡Madre mía! ¿Qué haces? ¿Pero te quería hacer? ¿Qué estás haciendo? Nada, nada. Es por una... Vale, es que es una costumbre de los vídeos. Juana, perdóname, ¿vale? Que es que... Los vídeos que hago... ¡Hola! 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 Eso, por eso he hecho una intro, ¿no? Digo yo que es porque estamos en un vídeo. ¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, chicos, en el día de hoy tengo un perro maravilloso. Bueno, una perra que no para de darme amor. Y bueno, en el día de hoy os traigo un vídeo muy divertido porque vamos a tradear solo de un color con Juana. Juana se acaba de enterar en este momento. ¡Aaah! ¡Aaah! Bueno, pues eso, que voy a tradear solamente de un color con Juana, pero lo va a decidir la ruleta... ¡Ah! ¡Misteriosa! Que tengo, que ya sabéis que es una ruleta que tiene todos los colores que yo le ponga, bueno, todas las cosas que yo le ponga, y que es totalmente aleatoria. Va a ser muy divertido. Ya sabéis también que Juana juega en la cuenta de The Rank, así que que ninguno se sorprenda luego en comentarios diciendo... ¡Madre mía! ¡Está en la cuenta de The Rank! ¡No sé qué! Juana juega desde su cuenta. Yo, pues, traigo sus cosas y, pues, si se empada, pues, pues, yo que sé. A ver, a veces juega desde la cuenta suya, pero normalmente juega desde la cuenta de The Rank. ¡Me diré que es culpa tuya! ¡No! ¡Antes que nada, chicos! Muchas gracias a todos, Roblox, por particionar este vídeo. Una comunidad para jugadores de Roblox donde podéis conseguir los últimos códigos regalo, guías de cómo crear juegos, conseguir Robux, comprarte ropa, y mucho más. Os dejo todos los enlaces en la descripción. También deciros que podéis seguirme en mis redes sociales, que las tenéis por pantalla ahora mismo, como Twitter, Instagram, TikTok y Twitch, donde hago directo todos los días. Así que os invito a que vengáis porque lo vais a pasar muy bien. Que podéis usar el Starcode de Soy Talili en vuestra compra de Robux, que os agradece un montón, como creadores de contenido, y que aparte os podéis suscribir al nuevo canal de The Rank que me ha llamado LD Play, donde hacemos vídeo todos los días con doble cámara. Y que podéis dejar muchos likes en el retito que os voy a dejar por aquí. Juana, que deje el like, ¿a que sí? Mucho, mucho, mucho like para que tú vengas, ¿verdad o no? Sí, deja un like y... Entonces, a lo mejor no le renta tanto, a lo mejor no está tan bueno, ¿eh? Sí, que está tan bueno. No sé yo. Bueno, a ver, voy a dejar a esta perra maligna por aquí, no le voy a hacer caso ya para poder hacer este vídeo. Y vamos a empezar. Juana, esto funciona así. Yo tengo una ruleta en pantalla, ¿vale? Que se va a ver en el vídeo, por si no te crees lo que te voy a decir. Luego lo puedes ver tú. Básicamente, yo lanzo la ruleta y esta ruleta a elegir el color con el que tú vas a tradear. Y tienes que tradear lo que tú quieras, como si tú misma quieres poner las peores cosas que tengas en los nueve espacios que hay, porque ya sabéis que... Bueno, ya sabes tú también que ahora el comercio es más grande, no son cuatro, sino son nueve. Entonces, si quieres poner todo basura, puedes hacerlo, ¿vale? Pero tiene que ser del color específico que nos toque, ¿ok? Vale, pues voy a tirar tu ruleta. Estoy nerviosa, ¿eh? Estoy nerviosísima. Voy a tirar tu ruleta. Te deseo mucha suerte. A ver qué te toca. Chan, 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 chan. Mientras quiera la ruleta. Mira que la perra no me esté guiando nada. No sé dónde está. Vale, a ver qué te toca. Chan, 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 chan. No fíjese en los colores de aquí, sino en el nombre que sale. Le he tocado amarillo. Bien, ¿no? Bien. Te gusta el color. Se puede decir que te he tocado como un color dorado, que por cierto no le he puesto el color dorado, pero si quieres dar algo dorado también puedes hacerlo, que cuenta como amarillo. Pero hay muy pocas cosas doradas. Vale, venga. Siguiente. Voy a tirar ahora la mía. Tú te he tocado amarillo, ¿vale? Lo tenemos ahí. Y a mí me toca. Chan, 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 chan. Deseadme muchísima suerte que tengo el labio. Cortado y me lo merezco. Un color así que no vaya a perder nada importante. Naranja. Ostras, naranja, ¿qué te puedo poner? Gatos anaranjados. Gatos anaranjados te puedo poner. Bueno, ni tan mal. Tú amarillo y yo naranja. Juana, ¿dónde estás? Estoy aquí. Ah, digo, voy a tradear con alguien invisible. A ver, venga, 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 venga. A ver, naranja. Juana, ¿qué estás haciendo? Toma. Juana, no, no. Toma, toma. Es muy buena para la circulación, para refrescarse. Esto es naranja, persona. Esto es naranja en mi pantalla. Esto no es naranja, no, no, no. Esto es naranja en mi pantalla. Pero que no, que es un perrito caliente, que esto no es naranja. Esto es naranja. Y no hagas trampa, que eso no es. Que si es naranja. Que no es naranja. ¿De qué color es? Que no. Que si es el color del pan, el pan no es naranja. El pan es color naranjita. ¿Qué? No. Juana, sí. Tú, ¿qué panes has visto? El pan no es naranja, mira. Juana, pero... Que no. Estás haciendo trampas. ¿Qué tramposa que es? Se podía dar por válido perfectamente, pero tú quieres que yo tenga que poner cosas más caras, va. Claro. Pero se podía dar por válido, ¿eh? Que no. Vale, vale. Creo que tengo por aquí lo que te puedo poner. Vale, esto sí, ¿no? Tendría que poner algo más, pero es que no tengo nada. No me hace gracia ponerte esto, sinceramente, porque es que sé que estoy perdiendo. Oye, déjame, déjame que pueda poner aunque sea un perrito. Es que sé que el perrito vale. Es que me ha sido trampa, ¿eh? Voy a poner un gatito anaranjado. No. No un perrito. No. No. Súper desbalanceado, como que te estoy dando aquí todo. Pero no tramposa tú, tía. Es que, ¿qué rabia me da? ¿Qué rabia me da? Después tenemos nada que es una amarilla. Sí, y el perrito también era naranja. Sí, que sí. ¿Qué no? Que sí. ¿En qué categoría? ¿En qué color lo pondrías? El color, el color del pan. Claro, voy a poner una categoría que ponga color del pan. Pero, pero, ¿qué buféis? Es que se ha anaranjado porque no es marrón. Marrón no es, Juana. Qué mentira. De verdad, no se puede jugar contigo, ¿eh? Eres una tramposa. Es que no es de ese color. Mira, quieres que saque el perrito. Sí, el perrito es de ese color. Mira. No, no, no. Mira, mira, mira. Que es así como naranjita. No, qué mentira. Que no es del mismo color. Juana, vamos a ver. Es del mismo color. Que no es del mismo color. Que no. Bueno, va, da igual. No, tramposa tú. Vale, vamos a tirar la ruleta de nuevo. Vale, a ver, vamos a ver qué le toca a Juana. Chan, 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 chan. A ver. Le toque arcoiris y te van a quedar aquí. Ah, que me está oyendo, es verdad. Me ha tocado. Negro. Madre mía. Y a mí me ha tocado. Madre mía. Es que sé que me va a poner lo peor. Es muy complicado. Lo peor que tenga en el inventario. Tienes que poner de ese color. O sea, que si no tienes nada, te tocará dar cuervos. Sí, sí, muy complicado. A mí me ha tocado canela. Bien, 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 bien. Porque de canela, de canela le podemos hacer aquí el lío. No, no. Vale, venga. A ver, tú negro y yo canela. Así que canela sí o tampoco cuenta. No. Canela, no. Madre mía, madre mía. ¿Qué tramposa que eres? Madre mía. Tú sí que eres tramposa. ¿Qué tramposa que eres? Tú sí que eres tramposa. No, tú eres tramposa, tú. Tú eres tramposa. Tramposa, tú. Estoy poniendo... Debe poner todo perros. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué? Madre mía, qué asco. Que no pone ni una mascota esta niña. Pero qué mascota, ni qué mascota. Hombre, ¿qué dices? Qué mascota. Por cierto, este perro no es color canela. Sí, es color canela. Mentira, color crema. Color canela es el perro de chocolate. Ah, es verdad. Y es que el color canela siempre... Me acabas de estafar. No, no, no te he estafado. Me he estafado. Me he estafado. A ver, voy a buscar color canela en... Color canela no es ese. Este perro me parece un golden. A ver, yo busco color canela y sale canela en rama y luego sale canela normal y sale como un beige. Vamos a ver. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira más grande! Pero si tú has visto cómo es la canela, que es marrón. Eh, Juana, no. Ya está, me he equivocado, pero no pasa nada. Te has quejado justo cuando hemos aceptado el tradeo. Ya no vale que no. Este es 50 entonces, ¿no? Cuenta. Vale, vale. ¡Qué me he equivocado! ¡Qué me he equivocado! ¡Qué me he equivocado, Juana! ¡Qué me he equivocado, Juana! ¡Qué me he equivocado, Juana! ¡Tienes que darle a aceptar! ¡Qué le he dado! Sí, tres años más tarde. ¡Qué mentira! ¡No, qué mentira! ¡No, yo no creí que tres años en lo que estás a apuntarle! ¡Mi, mi, 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 mi! Eres tú que te pesa ya más el tiempo. Sí, hombre, claro que sí, claro que sí. Vale, voy a tirarte la ruleta, ¿vale? A ver qué te toca. Espero que te toque lo peor de lo peor y tienes que dejarte... Todo el inventario. Lo peor es que el karma me lo va a devolver y voy a ser yo la que va a tener que poner un montón de cosas. Sí, ¿por qué no quieres seguir esas cosas tan malas? A ver qué te ha tocado. ¡Rosa! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Qué rosa! Y a mí me ha tocado el rosa, tu color favorito. Pon cosas... Ponme... 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 Ponme Begestorio. Que me apetece. A mí no me gustan. ¡Chan, chan, chan! Y a mí me ha tocado verde. ¡Oh, nice! Verde de Sisi, creo. Creo que el verde es fácil. ¡Dale, dale! ¡Dale! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Dana? A ver... ¡Ah! ¡Ah, Dana! ¡Por favor! ¡Mi pelo! ¡Ah! A ver, yo tengo que poner este verde. Ya empieza, ya empieza. Poniendo lo peor de lo peor que tiene en el inventario. Dale. ¿Esta cuenta? No, eso no cuenta. Es de la puerta. Es de la puerta. Es de la puerta. Tú sé que huele a caca. Dana, no me muerdas la boca, ¿eh? Tú te has visto. ¡Espérate! ¿Qué he dicho? Verde es fácil. ¡Ah! Que me está abriendo todo. Digo, verde es fácil, verde es fácil. Digo, verde es fácil. Espera, mira, te pongo esto. Eh, Juana, ¿te puedes dar? ¿Quieres dar más asco los tradeos contigo? De verdad. Disfruta, disfruta. Eres una estafadora que me ha dado un nuevo perro feo. Pero luego lo hemos cambiado porque me he equivocado. Toma. No tengo nada. Es que ni juguetes. No tengo nada. Bueno, no sé qué darte. Dame rana, si tienes. Sí, ahora mismo. Hola, mirad, cañones. Pues lo que tengo es verde. ¡Qué mentira! Que sí, en serio. Espérate, espérate. Tiene rana de City Rex. Sí, ya, pero lo que tengo es más barato. O sea, eso sale todo el rato. Tú abres un regalo y te sale esto. Voy a ponerte... Es que Juana se hago perdiendo todo el rato. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué me des rana! Que te calles. Que te calles. Que no. Que te calles tú. Pero tú que te calles tú. ¡Chula! Que te calles tú. Que te calles tú. Que te calles tú. Pero... Oye, ¿de dónde has sacado papá y algo de una tucada? Yo qué sé. Quiero ser feliz. Te falta poner una cosa porque la has quitado ya. La tienes que poner y esperarse 15 segundos. Juana, por favor. ¿Puede ser útil? Y... Ojo, que me has puesto una cosa ahí que es mitad blanca, mitad rosa. Yo no sé si el conito ese de lado podría contar. No creo que eso fuente. Lulito, dejadme en comentarios quién lo ha hecho mejor. Porque yo creo que Juana le ha hecho un poco de trampas, ¿eh? Sí, espera. Tiene aquí la que me ha puesto nueve pegadas. Pero que lo hemos cambiado ya, cancina. Que eso ya pasó. Eso se quedó en el pasado. ¿Por qué lo he dicho? ¿Por qué lo he dicho? Que no me lo cambia si no es... Anda, anda. Qué pesada eres, de verdad, Juana. No te vuelvo a invitar más. Eso lo estaba grabando menos porque no lo soporto. Te he fregado. ¡Ahora! Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado un montón. He salido perdiendo, pero... Like, like. Like por mí, like por mí. Eso, eso, eso. He salido perdiendo. Me ha quitado muchas cosas. Y nada, chicos, que esperamos que os haya gustado un montón. Que me sigas en mi redes sociales que las tenéis por pantalla. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Y chau, chau. Adiós, chau.